Hoy fue uno de esos, al menos para mí. Fue un partido divertido en todo momento. Grandes desafíos y oportunidades. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martín Oli. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.